En el caso de las personalidades paranoicas son las más peligrosas, por ahí las personalidades paranoicas son aquellos que vemos en los noticieros donde dicen esperó a su pareja a la salida del colegio de los chicos y la mató de un tiro y mató a los chicos también o la encontró, estaban divorciados y fue a la casa, la pareja lo dejó entrar y ahí se produjo el homicidio. ¿Por qué? Porque estas personalidades persiguen a sus parejas aún después de haberse realizado la separación y en general el tipo de violencia conduce al homicidio de la mujer y también de los hijos o bien otros familiares o sea como la madre o cualquier familiar que esté en ese momento con la pareja. Este tipo de personalidades son individuos que hacia lo social se presentan como buenos ciudadanos o sea también muy respetuosos de la ley, muy organizados, pero en el ámbito del hogar son verdaderos tiranos. O sea, ¿cuándo empieza a producirse el ciclo de la violencia? En general eligen mujeres sumisas o bien también mujeres que no necesariamente van a ser sumisas pero que las van a ir aislando, van a ir recortando en un principio en el marco de una situación amorosa o de enamoramiento hasta que la mujer se da cuenta de que ha quedado aislada y está presa de un verdadero monstruo. Este, le recortan, le controlan el dinero, los gastos, controlan los amigos, a las familias, no las dejan ir a ningún lado solas, controlan los horarios. Ahora actualmente con el tema de los GPS también utilizan la tecnología para ejercer el control sobre la mujer y sobre, digamos, los hijos. Muchas veces estos matrimonios, o sea, permanecen tranquilos hasta que en algún momento, tal vez cuando los hijos se van porque ya son grandes, la mujer al sentirse liberada quiere hacer otra cosa, empezar, digamos, otras actividades y ahí, digamos, aparecen estas características que estaban, digamos, larvadas o no muy de manifiesto.